Chicos, nueva actualización, pero lejos de Silver Wolf y todo lo demás, hay algo que acabo de ver que es genial y de seguro ya lo estarán viendo ustedes dentro del juego, pero como que ya se los quiero enseñar, si es que decidieron como que irse, renunciar o todavía no han probado el juego tal cual, quiero enseñarles lo que acaban de agregar que está muy padre, miren, si nos vamos a hablar de personajes, van a poder aquí ver información, por fin acaban de agregar como algo, algo parecido a lo que tenemos en Genshin, que podemos de que escuchar diálogos de los personajes y conocer un poquito más de su historia, y es de todos, es de el personaje principal, es Bronia, Cele, literal, todos los personajes del juego, no los tengo todos desbloqueados, me faltan algunos 5 estrellas, pero, de los que tengo, tenemos ya este apartado que es de información, ahora, voy a ir con Jingyuan, y vamos a poner, no sé, Tingyun. Me encanta, o sea, ya tenemos una nueva forma de interacción y podemos todavía conocer mucho más del trasfondo de los personajes, ahora, lo que creo es que no es tanto como el sistema de experiencia de amistad, creo que vamos desbloqueando conforme vamos despertando al personaje, entonces, por ejemplo, este, aquí está, no se desbloquea hasta nivel 80, quiere decir que todas las líneas de diálogo ya las tenemos desbloqueadas de golpe, a lo mejor, no sé, imagino que no es prioridad ahorita para mi joyo crear un programa, o un sistema de experiencia para compañeros, entonces, digo, el hecho de que todo esté desbloqueado, no sé, no me da como una razón para querer trabajar por desbloquear, pero, hey, tenemos nueva utilización y tenemos algo súper padre que es los diálogos de personajes, ahora, vamos a escuchar un poquito a... Ah, bueno, deja mucho que desear, tal vez, creo que no está tan desarrollado como Genshin. Pero sí, chicos, aquí está, tenemos nueva actualización, una pestaña de información donde podamos conocer más de los personajes, y así que, sí, le recomiendo que la chequen, lejos de todo el ruido de que está haciendo la introducción de Silverwolf, me encanta, porque es un trasfondo a los personajes, podemos conocer más de ellos, fascinante, para mí es lo mejor de la actualización, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Los invito a que dejen sus opiniones en los comentarios, y bueno, antes de irme, de despedirnos, para vernos en el próximo video después, si tienes alguna duda de qué es la resina automodelante, y cómo puedes conseguirla en el pase de batalla, y lo mucho que te va a servir, te recomiendo que veas el video aquí arriba, y si tienes un poquito más de interés, tal vez, no sé, cómo conseguir experiencia para formar tus artefactos, te recomiendo que cheques el video aquí abajo, y pues bueno, aquí Jules, muchas gracias por verme, te veo en el próximo video, y cuídate, hasta luego.